¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjense de cosas. Efectivamente vamos con Andrés Tuzmer, nuestro enviado que ya está en Sudáfrica, Alfonso. Así es, Roberto Amor. Tíntico, Roberto Amor. Gracias Roberto Amor, un abrazo grande para ti Alfonso. Estamos en pleno centro de Johanesburgo con el informe de la convocatoria más polémica de la escuadra argentina que es Martín Palermo. Vamos con un completo informe compañeros. Vamos ahora con las estadísticas. Martín Palermo es el único jugador de la selección argentina en no convertir tres penales en un mismo partido. Quisiera ser más simpático en lo que voy a decir, pero hay una razón para que ocurra esto. Este es el video gracias a la cortesía de las divisiones menores de Boca Junior. Veamos cómo pateaba Martín. ¡Bú, andá Martín, pero si estás sin arquero, boludo! Y más adelante, efectivo insólitamente, un árbitro borracho. ¡Qué loco, suéste! ¡Wow, y tal! ¡Capitán!